¡Ey! ¡Chau! ¡Pasete hablar y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del modo carreras con el Cádiz! Y vamos a continuar, estamos en el mercado de traspasos El último día después de haber jugado contra la Huesca Vamos a ir avanzando las horas que quedan desde aquí Y... Bueno, pues vemos si llega alguna oferta Y si no, pues nada, pues nada, pasamos completamente Y seguimos con la temporada Sabéis que en el anterior episodio nos enfrentamos al Madrid En el partido de ida de semifinales de la copa Empatamos a cero en casa Resultado que no es malo, resultado que es el que buscábamos Y hoy nos toca rematar Esa eliminatoria, nos toca ganar En el Bernabéu, o bueno, para ahora uno Para conseguir la clasificación La clave va a estar en marcar un gol Si marcamos un gol, vamos a ir por el buen camino Por el muy buen camino Un gol nuestro hace que el Madrid tenga que meter dos Y si el Madrid no metiese esos dos Nosotros estaríamos en la final de Copa Así que vamos a intentarlo, ¿vale? Venimos a eliminar al Barça Atlético y al Alavés Al Alavés nos costó menos Pero lo que tenemos ahora es el Madrid, ¿vale? El Madrid no es el Barça, no es el Atlético, es el Madrid Y en Madrid nos va a poder liar muchísimo Tenemos además un partido contra el Tenerife Justo después de haber jugado contra el Huysca Con el calendario este que está roto, que está mal hecho Y seguimos de momento siendo líderes de la Liga 1-2-3 Pero siendo líderes con nueve puntos de ventaja Con el Valladolid, una maldita locura, tío Jugador del mes, lo tenemos aquí Es... Uy, 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 quedado sin querer Jugador del mes Que no sé quién es Se ha llevado ya unos cuantos Yo diría que se ha llevado ya unos cuantos jugadores del mes Este jugador Y nada, tío, vamos a enfrentarnos al Tenerife Con los suplentes Porque después el Tenerife está el Madrid Así que... Bueno, pues suplentes y ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Que los suplentes han jugado contra el Huysca Y mirad cómo están Pero es lo que hay Es que no hay más jugadores, tío Es que... No sé No tengo tres equipos, ¿vale? Es que el partido de Huysca No se tendría que haber jugado Y a Sports No se tendría que haber jugado Ese partido contra el Huysca Vamos a ver Es que no sé, tío Es que hay que reservar a algunos jugadores Yo creo que hay que reservar a algunos Carrillo yo creo que puede ser importante En el partido contra el Madrid Vamos a reservar a Carrillo He jugado Hidalgo Y Dani Romer arriba Dani Romer es un jugador que me gusta Pero vamos a plantear los cambios Los cambios Yo creo que van a ser en el partido Moa Carrillo Los cambios en el partido contra el Madrid Quiero decir Moa, Carrillo Y el tercer cambio No sé quién podría ser ahora mismo Otro jugador rápido Otro jugador rápido Quizá Romera Quizá Hitor García Quizá Hidalgo Vamos a reservar a Hitor García Pero es que no tengo otro delantero Para acompañar a Romera Unas malas podríamos poner a Eugenie Y bajarlo Lo he bajado demasiado Vale Ponerlo por aquí Más o menos El segundo delantero A Yona Ponerlo por aquí Y unas malas Podríamos jugar así La verdad Este partido contra Contra el Tenerife Y vale Mira pues Yo creo que vamos a jugar así Reservamos a Cuatro jugadores Reservamos a Moa Carrillo Hitor García Y a Dani Romero Vale Jugadores que pueden tener importancia En ese partido Y ya está El resto del equipo Creo que va a estar disponible Para ese partido Sin ningún tipo de problemas Así que nada Vamos a jugar así Soriano también Debería descansar un poco Pero es que no voy a poner a Cifuentes Tío Voy a poner a Gil Voy a poner a Gil Os lo digo en serio Es que Cifuentes no para una Vamos a probar a Gil Y con que pare una Ya ha parado más que Cifuentes Con parar una Ya compensa completamente No ponerlo También tenemos por aquí a Toro Que no sé quién es Toro ¿Qué altura tiene? Mide unos 76 No es un jugador rápido Pero bueno Vamos a ponerlo Y no sé Igual lo saco a la segunda parte ¿Quién sabe? No lo sé Bueno Hemos planteado Si un equipo Con cambios Bastante cambios Hay algunos jugadores Bastante cansados Hemos reservado A jugadores suplentes Para el partido Contra el Madrid Porque pueden salir En la segunda parte Y darnos El gol de la victoria ¿No? Nos pueden dar Mucho Y nada Vamos a ver Qué tal nos va Con este equipo Y si ganamos Al Al Tenerife Estadio al medio Como siempre Nuestro estadio Sí Nuestro estadio Entre muchas comillas Vamos allá Vamos al partido Contra el Tenerife Y a ver si ganamos Pero bueno Control orientado Y tiro a la escuadra El defensa Que ha estado lentísimo Y longo Que ha marcado El gol de su vida Ha marcado El gol de su vida Control orientado Y tiro a la escuadra Y el defensa Bueno El defensa ya ni hablamos de él Porque Madre mía Por favor Tío Estadio lentísimo Tío Pues nada Eso no lo para Eso no lo para nadie Eso no lo para nadie Y ha metido un gol Bastante falso La verdad Pero bueno Vamos a intentar Remontar Mal comienzo Oh Hidalgo Tío Qué bien se ha metido Hidalgo El buen pase ahí De Eugenie Y gol Tío Gol Empate Hidalgo Bien Tío Joder Bien Joder Vamos Ojo Perea al palo El rebote ahí está Tío El rebote ahí está Perea Tío Los extremos Hidalgo Y Perea Solucionando el partido Remontando ese gol Del hongo Y joder Tío Muy bien Tío En serio Muy bien han entrado Los dos Tío Mira que Que no son jugadores De definir muy bien Pero oye Perea Mira ha dado al palo Y ha pillado el rebote Por lo menos Tío Ahí está Ha marcado su gol Y hemos remontado Al tenerife Bien Se acabó la primera parte Con 2 a 1 Con esa remontada Como hemos tenido Y con los goles De Perea e Hidalgo No hemos tenido Ninguna ocasión más La verdad No nos vamos a engañar Y bueno Pues eso Pues bien Ganando Ganando tío Y con los jugadores Que mejor estaban Físicamente Que son los que no habían jugado Ninguno de los partidos anteriores Y los que estaban perfectamente Tío Para este partido Y son los que De momento solucionan Este encuentro Contra la Teregrif Que bien le ha aguantado Tío Que bien le ha aguantado Vizker Que ha puesto el centro No ha rematado ahí Creo que ha sido Jona Y ha acabado rematando Hidalgo No lo sé tío Ha acabado en córner Y ojo Ojo Está solo Está solo Está solo Claro que sí Es Jona Si no me equivoco El que estaba solo Y el que marca el tercero Tío La hemos tenido antes Antes el portero La ha sacado muy bien Pero ahora Jona Estaba solo Estaba completamente solo Y ha marcado El tercero Ahí está 3 a 1 Nos ponemos ya Y un resultado Y un resultado Que ya nos hace pensar En ganar el partido No es el mejor Delantero del mundo Toro Pero bueno Lo intenta Lo intenta La verdad Lo lucha Pero No es que sea muy bueno Tampoco lo he podido probar mucho He sido dos o tres jugador He sido dos o tres jugadoras Que he estado con él Y no es el mejor La verdad Bueno 3 a 1 Hemos ganado Vale Al Tenerife Y Vamos ahí Dalgo Hombre del partido Abdula también Ha hecho un partidazo Pere ha estado muy bien Jona Alex Fernández Ha sido un buen partido La verdad Gil en la portería Pues no ha tenido mucho trabajo Le han tirado dos veces Y han sido en la primera parte Una ha acabado un gol Y la otra Y la otra Creo que no ha sido ni parada Ni nada La otra No sé que ha sido Ha por ahí tirado puerta Igual si la ha parado No lo sé En fin No ha habido mucho No ha habido muchos problemas Vale Para superar Tenerife Hemos empezado perdiendo Con ese gol ahí Mágico El control orientado Y el tiro a la escuadra Nada más empezar Pues me ha desconcertado un poco Pero después hemos podido Remontar el partido Marcando tres goles Y hemos sumado Tres puntos más En la Liga 1-2-3 Liga 1-2-3 Que pinta bien Vale Pinta bien Estamos ya en febrero Y tenemos El último partido de copa Antes de la final De la gran final Y para ello Para llegar a esa gran final Primero hay que eliminar Al Madrid No es poca cosa No es poca cosa Eliminar al Madrid Vale Jugamos Fuera Jugamos en el Bernabéu Y tenemos que ganar Al Madrid en el Bernabéu O al menos Empatar a goles Contra Madrid en el Bernabéu No es poca cosa Vale No es poca cosa Vamos a hablar sobre algún jugador Venga Vamos a hablar sobre un jugador Vamos a hablar en una rueda de prensa Yo no sé si había hecho esto antes Pero Lo voy a hacer ahora Vamos a hablar de Carrillo Carrillo es un buen jugador Vamos a elogiarlo Vamos a elogiar a Carrillo Que es un buen jugador Y puede tener su día Puede tener su día Carrillo No lo sé Dice algo Que lo noticia ese Carrillo A ver Vamos a verlo Club Claro Elogia Carrillo Por su gran estado Bueno pues sí Pues ya está Hablan ahí de Carrillo Y uno de nosotros Que vamos a hablar de ganar Vamos a ir con esta formación Vale Con nuestra formación de ganar Vale Esta la defensiva Que es para ir al 0-0 Y esta esta Que es para ir a ganar el partido El objetivo es ganar el partido Vale Pero si marcamos un gol Nos lo vamos a tomar con calma Vale El momento en el que marquemos un gol Nos vamos a empezar a tomar el partido con calma Lluvia No sé si nos beneficia o no se perjudica Pero vamos a jugar con ella Vamos allá Real Madrid-Cádiz Lo que se puede venir es muy gordo Uff Aquí tenemos al bicho Al animal Al juventino Cristiano Ronaldo Calentando antes el partido Cuidado Tenemos aquí al número 11 Álvaro García Nuestra estrella El mejor jugador del equipo El jugador con más calidad Ese que tuvimos fuera tanto tiempo Y que ahora nos está dando tanto Ahora que ha vuelto Tenemos aquí ya en el Santiago Barra Real Madrid-Cádiz Vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Con el bicho Con el bicho Jugando en el Madrid Y con nosotros Jugando en el Cádiz Y buscando la épica Después eliminada a Barcelona Atlético Este es el próximo rival Es el próximo objetivo Y vamos a por la final Tío Vale Le ha dado al palo Pogacic creo que ha sido Madre mía Madre mía El Madrid está fuerte Ay Ay Marcelo Tío Ha llegado el último momento Vamos No Al palo No tío Por favor Arran con Abel Ruiz Tocada Y Abel Ruiz Le ha tirado al palo Tío Le ha tirado al palo Pero se estaba solo delante de Keylor Tío Le ha cruzado demasiado Tío Le ha cruzado demasiado Tío Lo tenemos ahí Vamos Salvi 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 Que tirito Ojo que sigue la jugada No ya no Lo he visto No sé Lo he visto clarísimo Tío Pero Ha pegado Tienzo con la pierna mala Que el tiro ha sido muy malo La verdad 0-0 Nos vamos al descanso Pero con Con muy buenos momentos Muy buenos momentos nuestros En Madrid ha tirado una vez Ha caído al palo Y no ha vuelto a tirar Veis ahí 90% de precisión De pases en Madrid 91 nosotros Un poco de más de posición en Madrid 51-49 Está igualadísimo Y cuatro tiros Hemos tirado Dos a puerta Uno al palo Estamos llevando bastante peligro Y en cualquier momento Puede caer nuestro gol Al igual que el de Madrid Vale En Madrid Con cualquier tontería Puede marcar un gol Así que hay que tener muchísimo Muchísimo cuidado En esta segunda parte Bien joder Soriano Madre mía tío Se había llevado ahí Todos los rebotes del mundo Madre mía Ahora sí Ahora sí Álvaro Álvaro no falla tío Álvaro García no falla Cogemos el contraataque Al Madrid Álvaro García le gana La espalda a Carvajal Y lo tenemos tío Lo tenemos Ha marcado Álvaro García Estamos ganando al Madrid Ahora mismo en el Bernabéu Madre mía La locura Ahora mismo en el Madrid Tiene que meter dos Para no estar eliminado De la Copa del Rey Y esto asegura además Que no hay prórroga ¿Vale? Ojo al dato Madre mía Los rebotes de la vida Tío Balón largo A Sergio Ramos Que se pega una carrera Le flipas Por el centro Ahí de primera Sin ningún peligro Sancaré llega ahí Que no despeja Ni hace nada Y le cae el balón muerto A Cristiano Solo delante de Sonia Marca de Madrid Un gol bastante discutible De verdad Vamos a poner el autobús Y nos vamos a tomar El resto del partido Con calma Uy Moa tío Siempre Siempre la lía De verdad Que jugador Y ahí está Abel Ruiz Que remata el partido En el 93 Marcándole al Madrid En el 93 Tío Es que esto es lo más épico De la vida Tío Abel Ruiz Nuestro goleador No podía faltar Y ganamos 1-2 al Madrid En el Bernabéu Y nos clasificamos Para la final De la Copa del Rey Madre mía Madre mía Que temporada Estamos haciendo Voy a seguir hablando Porque esto ha acabado ya Era la última jugada Era la última Era la última Tío No ibas a dejar una más 1-2 Ganamos Al Madrid En el Bernabéu Y estamos en la final De la Copa del Rey Tío Increíble Increíble Muy buen partido Muy buen partido En Madrid No ha hecho nada Es que en Madrid No ha hecho prácticamente nada Y ya está tío Pues hemos ganado Por méritos propios Tío Hemos hecho mejor partido Que en Madrid Es así Al final Pues mirad como hemos acabado La precisión de pases nuestra Igual El Madrid ha bajado No creo que el Madrid Estaba 91-90 O estaba el Madrid 90-91 No da igual Ha bajado un poco Ha tirado 3 tiros A puerta al Madrid Un tiro al palo Nosotros 5 a puerta Uno al palo también Y hemos acabado tío Con una victoria 1-2 Una victoria épica Y histórica Y todo tío De verdad Somos finalistas De la Copa del Rey Primeros Finalistas De la Copa del Rey Creo La otra semifinal Se fue ahora Y oye Perfecto Perfecto Porque además Nuestro rival en la final No va a ser en Barça No va a ser en Madrid No va a ser en Atlético No va a ser en Valencia No va a ser en Sevilla Ni en Villarreal Va a ser O la Real O el Girona ¿Vale? Que no son equipos No son top 6 Top 7 Top 10 Igual Uno de los dos Pero Pero no son equipos top De la Primera División Y hemos tenido Ese gol con Abel Ruiz En el 93 El 1-1 También nos valía Para pasar a la final Y eliminar al Madrid Y al final Ese gol último Que le hemos metido Pues ha sido un poco Porque Madrid Estaba ya volcada Al ataque En fin Hemos aprovechado Nuestras armas Y hemos ganado Es así Y ahora Nos queda ya Un partido por semana Creo Vale Quitando aquí a Abril El final de liga Prácticamente Tenemos ya casi siempre Un partido por semana ¿Vale? Ya pues Vamos a ir Casi siempre Con nuestro equipo titular Alguna rotación habrá ¿Vale? Haremos algún cambio Si hay alguna lesión Pues evidentemente También jugarán otros jugadores Pero en principio Ya nuestro equipo titular Se va a mover poco ¿Vale? Y eso es mejor Eso es bueno ¿No? Porque Hay diferencias Hay diferencias ¿Vale? En nuestro equipo titular Considero que es mejor Considero que es mejor Que nuestro equipo suplente ¿No? Y se nota Se notan algunos partidos Pero bueno Están ya todos disponibles ¿Vale? Ya han tenido tiempo De descansar Después era Épica victoria En el Bernabéu Y nos vamos a enfrentar Al Barça B ¿Vale? Vamos a jugar contra el Barça B En este partido De la Liga 1-2-3 Y a seguir A seguir ganando partidos ¿Vale? Que la Liga no está hecha Todavía queda mucha Liga Y oye Pues ahora nos queda eso Nos queda la Liga Y ya al final de temporada Pues tendremos La final de Copa Estadio Clásico Estadio Clásico Pues ya está Pues Estadio Clásico Y no hay más Contra el Barça B El Barça B Y Abel Ruiz A ver si le meten algún gol Tío Y nos da la victoria En este partido ¡Uf! Abel Ruiz Que lo intentaba ya ¡Uf! Madre mía tío Por favor Por la parada que está el portero Al tiro de Villanueva Ha sido bueno tío Ha sido muy buena la jugada tío Abel Ruiz Que intercepta el pase Lo ha tocado con Barral Y Barral Pues se hace la jugada de solo ¿No? Y marca El primer gol de este partido Ojo Abel Ojo Abel Ahí está Marcando el segundo Pase de Barral Ahora Se han cambiado Se han cambiado Los papeles ¿No? Ahora es Barral El que da el pase Y Abel El que marca el segundo Acaba la primera parte Buena primera parte Joder Iba a hablar y me ha entrado ganas de toser Tío Pero que flipas Eh Buena primera parte como decía Con dos goles Uno de Barral Otro de Abel Ruiz Uno de cada uno de nuestros delanteros Y ya está tío Partido que tenemos realmente solucionado Con la gran primera parte que hemos hecho Que buena tío No me lo creo Salvi Salvi tío Es que no metes una crack Mira Joder La de antes era facilísima Y ahora metes un golazo Salvi No te entiendo tío En serio Salvi No te entiendo 0-3 Golazo de Salvi tío Es que es golazo de Salvi Antes fallaba una clarísima Y ahora mete este golazo No es que No sé tío Es muy raro este jugador Tiene un tiro muy raro Tenía que marcarla él Tenía que marcarla a Dani Romero Porque es que la jugada ha sido suya La jugada ha sido suya tío Qué velocidad ha aportado tío Acaba de salir al campo Y mirad la que ha liado Se ha bugeado Bueno se ha bugeado ahí Pero bueno La ha liado que flipas Ha hecho ahí una buena jugada Con Abel Ruiz Ahí con las combinaciones Y ha dicho Mira Esto tiene que meterlo Dani Romero No sé si ha sido gol En propia deportera No se ha ganado Dani Sí, sí Se lo ha dado a él Y ya está tío 4-0 Buen gol de Dani Romero Nada más entrar al campo ¡Uh! Jugada ahí No sé Jugada que ha improvisado Aquí en un momento De la falta Y 0-5 Es ahí Hitor García Que marca ahora tío No sé Ahora Está siendo muy muy fácil Este partido En serio ¡Uh! Otro más tío 0-6 Otro contraataque Que cogemos aquí tío Con los jugadores Que acabo de sacar Que son A ver Dani Romero Hitor García En modo que lo estoy viendo por ahí Tío Yo he sacado a los tres tío Tienen una velocidad increíble Y madre mía La que están liando Están haciendo un destrozo Aquí al Barça B No sé para qué me deja sacar tío Para hacer tres pases En serio 0-6 Sí 0-6 Eh Ha sido una locura tío Ha sido una locura tío Estábamos haciendo un buen partido Y yo después del tercer gol Ahí de Salvi Eh Es que han salido Dani Romero Hitor García Y Moa tío Y es que Madre mía tío Hemos pillado ahí Unas contras tío Unos ataques Rapidísimos Eh Que han acabado con tres goles más ¿No? Hemos pasado de un 0-3 A un 0-6 tío Pero Pero es que en un momento ¿No? Vamos a mirar Los minutos tío ¿Veis? Han salido de 66 Han salido de 66 Y han marcado Espérate, espérate ¿Pero esto qué es tío? Ah vale Joder Que sigue bajando Vale, vale No me estaba enterando Vale Han salido de 66 Y en 14 minutos Han metido tres goles Uno Dani Romero Otro Hitor García Y el último de Abel Ruiz tío Una locura El Barça B No ha tirado la puerta En todo el partido Ha tenido la posesión Pero ya sabéis de que te sirve la posesión Si no llegas La verdad Sirve de muy Muy poco Gran partido de todo el equipo En general Y tengo que decir Moa Moa tío Ha sido el que no ha aparecido No ha aparecido Siempre digo que siempre aparece Siempre que sale hace algo Esta vez no Esta vez no Esta vez han sido Claramente Hitor García y Dani Romero Los que la han liado En especial Dani Romero Con ese gol Esa asistencia Y Bueno Pues hemos ganado 0-6 al Barça B Y cerramos el episodio En la final de la Copa del Rey Y con 11 puntos de ventaja Frente al Valladolid En Liga A falta de 15 partidos 15 partidos ¿Cuántos episodios son? Pues son los que son 15 partidos Son 5 episodios Entonces Haciendo los cálculos rápidos A ver Haciendo los cálculos rápidos Vamos a ganar la Liga Con Con partidos De sobra Vamos a ganar la Liga Con partidos de sobra Así que seguramente Si ganamos la Liga Ante ese tiempo Seguramente O me salto algún partido O no sé O los acabo jugando todos Pero hago un episodio especial De la final de la Copa Incluso podríamos llegar a hacer La final de la Copa del Rey En directo Ojo Ahí lo dejo No sé qué os parecería Pero a mí me parecería La hostia La verdad Bueno ya veremos Ya veremos Ya veremos Todavía queda mucha Liga Queda mucha Queda mucha Copa No Queda la final de la Copa solo Pero queda mucho Para llegar a ella Y creo que podemos ver Ya el primer resultado Vamos a ver el primer resultado Para ir haciéndonos a la idea De que puede ser nuestro rival En la final Y nuestro rival En la final Es la reasociada Que da el partido de vuelta Pero el Girona No va a remontar Tres goles de diferencia Pues nada Va a ser una final de Va a ser una final de Copa Contra la rea sociedad Y poco más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero Joder Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!